Argentina, país de flores rojas, para el que venga y para el que tenga que nacer, se posee el Cristo. Parravicini y los eventos que vienen, alfombra de flores rojas, para recibir al Mesías, Argentina, samaritana del mundo. Hermanos y hermanas, después de que nuestro Señor Jesús había resucitado y subido al cielo, todos los que creemos en el Señor anhelamos que pronto regrese para hacer realidad nuestros muchos años de deseos y para que podamos recibir su promesa y disfrutar de sus bendiciones. Especialmente en los últimos días, nuestro deseo de ver el regreso del Señor es aún más urgente, dado que se están dando las profecías, las bíblicas y las de profetas como Benjamín, Solari y Parravicini. Y en este video veremos como el profeta nos dice que Argentina es la alfombra roja para la llegada del Mesías, la llegada que vimos en videos anteriores, tocando el tema de la estrella. Dos mil años atrás, una estrella guió a los sabios de Oriente hacia Belén. Hoy la estrella se verá en el cono sur de nuestra bendita nación argentina. Soy Rubén de Miriam. Muchas gracias. Argentina es un país con abundantes recursos naturales en energía y agricultura en su territorio de 2,8 millones de kilómetros cuadrados. El país tiene tierras agrícolas extraordinariamente fértiles, cuenta con importantes reservas de gas y litio, tiene un enorme potencial en energías renovables. Argentina es un país líder en producción de alimentos. Argentina, país de flores. Argentina, país de flores. Tulipares, Patagonia. La verdadera historia del campo de Trebelín que eslumbra a todo el mundo. Se terminó el susto y ahora disfruta del momento único para nosotros octubre, que es la frutillita del postre en cuanto a la floración. Por su parte, Benjamín Solari Paravecini anticipó el futuro del sur del país y la zona patagónica, que sorprendió a todos cuando surgió Vaca Muerta en Neuquén, en tierra argentina. Nuevo faro, Neuquén, predijo Solari Paravecini. Y sumó años más tarde que, en el final de la prueba, el sur de Argentina hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana, Neuquén, brújula de brújula. La costa rionegrina hablará de la gran pesca y del cultivo de algas y de las flores rojas. Argentina, puerto de Puerta Celeste. Y arena de oro, de pastos verdes, de flores rojas. Hablará y dirá, tierras tengo para el que sufre, para el huérfano niño, para el anciano, para el enfermo, para el que nace y deba nacer. Porque Argentina es samaritana del mundo. Argentina, puerto de Puerta Celeste. Y arena de oro, de pastos verdes, de flores rojas. Hablará y dirá, flores rojas. Argentina, se hermanará con sus países limítrofes. Argentina tendrá sus vecinos como hermanos. Después de la gran prueba, después de la calamidad del mandón. Argentina, país de flores. Paz, oro. Y arriba vemos la luz, arderá en amor. Flores rojas. Argentina, país de flores rojas. Para el que venga y para el que tenga que nacer, se postea el Cristo. Argentina, país de flores. Según el periódico The Times, la Argentina cultiva grandes cantidades de productos resistentes, como el trigo, lo que les da ventaja sobre el resto. La Argentina tiene esperanza de que tu sociedad sobreviva a un ataque nuclear, a una guerra, a estallada entre Estados Unidos y Rusia. Todavía habría infinidades de productos, de producciones domésticas para este país. Pero se puede imaginar que habrá flotillas de refugiados hambrientos de todas partes del mundo. Benjamín Solari Parravecini, Pedro Romagnu, Cono Sur. Argentina, falo de luz en el mundo. Esto es lo que decía Pedro Romagnu. Recuerdo en este instante las palabras de mi maestro Parravecini cuando me dijo Pedro, en un momento dado, la tierra bendita de Argentina dará albergue aproximadamente a 300 o 350 millones de almas. Ese día creí que mi maestro se había vuelto loco. Pensé que si por aquel entonces solo éramos 20 millones, ¿cómo sería posible albergar a tantas personas? Hoy me resta pedirle perdón por mi ignorancia de aquella época. ¡Qué equivocado estaba yo! Ni siquiera vislumbraba lo que ocurría antes del fin de este siglo. Más ahora, tras una vida dedicada a investigar y a aprender, puedo aceptar, querido maestro, que Argentina albergará a más de 300 millones de personas. Pero antes de que esto ocurra, nos esperan duras pruebas de temple que también han sido profetizadas por Parravecini. Un gran parto le está siendo anunciado a este bendito país. Un parto doloroso, pero que servirá para dar a luz a una nueva conciencia. Tanto dolor, tanto sufrimiento, harán de nosotros verdaderos seres humanos sensibles a las necesidades ajenas. Cuanto más cerca estemos de Dios y de la luz, más preparados estaremos para afrontar los acontecimientos. Argentina, país de flores. Argentina, puerto de Puerta Celeste. De arena de oro. De pastos verdes. Pastos verdes. Argentina tendrá sus vecinos como hermanos después de la gran prueba, después de la calamidad del mandón. Argentina, país de flores. Paz, oro. Argentina, puerto de Puerta Celeste. De arena de oro. De pastos verdes. De flores rojas. Flores rojas.